Lecturas de hoy, domingo 27 de agosto del 2023. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así dice el señor Azopna, mayordomo de palacio, te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliasín, hijo del Sías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que abra él, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Daré un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Salmo. Al salmo responderemos, señor, tu misericordia es eterna. No abandones las obras de tus manos. Te doy gracias, señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones las obras de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Este es el valor de tu alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones las obras de tus manos. El Señor es sublime. Se fija en el humilde y de lejos conoce el soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones las obras de tus manos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad y de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Remías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra deficaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a que compartas esta palabra. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, dale a la campana que está debajo.